Planeta Preescolar presenta ¿Cómo se hace el papel? Hola pequeños exploradores, hoy vamos a descubrir un material que usamos todos los días, el papel. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se hace? Vamos a averiguarlo. ¿Cómo se hace el papel? El papel se hace principalmente de árboles. Primero, los árboles son cortados y llevados a una fábrica. Allí se quitan las cortezas y se trituran las ramas y las hojas. Este proceso se llama pulpa. Luego, la pulpa se mezcla con agua y se calienta. Después se extiende en una malla para que el agua se drene. Y después de secar, tenemos nuestro papel. Y eso es, desde cuadernos hasta hojas de colores, todo empieza así. Otra forma de crear papel es reciclarlo. Siguiendo el mismo proceso de elaboración, el papel se recolecta, se tritura hasta generar la pulpa para colocarla en una malla para que el agua se drene y se seque el papel. Papel ¿Sabías que? Durante la elaboración de papel reciclado se pueden ahorrar hasta 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua. Realizaremos unos pequeños bloc de notas. Necesitamos Hojas de cuaderno que ya no usas y están limpias. Carátula Cartón de la caja de cereal Perforadora 20 centímetros de listón 1. Recolecta las hojas de los cuadernos que ya no ocupas 2. Recorta rectángulos desde 15 por 9 centímetros 3. Colorea las carátulas de las hojas de trabajo Ve a la descripción del video 4. Une las hojas con la carátula y perfora dos orificios a los costados 5. Amarra con el listón y listo. Tendrás un bloc de notas reciclado El papel se descubrió en la chinda imperial de la dinastía Han en el siglo II después de Cristo. En un principio se utilizó como envoltorio, pero pronto se comenzó a usar como soporte para escribir y dibujar. Antes de eso se utilizaban otros soportes para escribir, como varillas de bambú, papiros o telas. Es increíble como el papel se utiliza cada día desde hace mucho tiempo, por eso hay que tener conciencia y responsabilidad de su buen uso. Aquí te dejamos algunas recomendaciones de uso 1. Utiliza de forma preferente papel reciclado 2. Evita imprimir documentos innecesarios 3. Reutiliza el papel para imprimir a doble cara 4. Recicle el papel inservible en contenedores aptos Así que ya lo saben amigos, el papel tiene un origen increíble y podemos ser creativos con él. ¿Qué otra cosa creen que podemos hacer con el papel? Dejen sus ideas en los comentarios. Hasta la próxima pequeños científicos.